¡Gracias! Una reunión intensa, una reunión de trabajo entre la Asociación de Regantes de Spontets y la Asociación de Regantes de San Cayetano, con la mediación de este alcalde, pero una reunión con sus dificultades, pero con un resultado que afortunadamente hay que decir que es satisfactorio para. Y es que el agua queda ya garantizada para los regantes de los spontets con compromisos de cerrar en firme en 10-12 días cuando acaben de perfilarse los documentos del acuerdo final, pero en estos momentos ya que el acuerdo a nivel verbal se ha alcanzado, las bases sobre las que se va a redactar el documento que van a garantizar a spontets que van a tener agua en lo sucesivo y que lógicamente habrá un reparto de costes, una vez que esa situación ya es firme y consolidada hacia el futuro, lógicamente de una tubería que independientemente de que pueda ser propiedad finalmente de la Asociación de los Regantes de San Cayetano, el documento reconocerá el derecho indefinido y permanente de uso de la tubería por parte de los spontets, como ha venido siendo tradicionales a tubería, que ambos regantes la han usado. Por lo tanto, ese documento cerrará lo que ha sido costumbre y tradición en una norma ya contractual, negociada y jurídica, que le garantía más parte sobre el uso, horarios, departición, etc. Por lo tanto, esa parte, aquí están los dos presidentes, aquí están los dos presidentes, me satisface enormemente que este acuerdo desbloquee definitivamente lo que ha sido un pasado de contenciosos, de denuncias y que finalmente se pueda cerrar un acuerdo que al final garantice lo que quieren los revientinos, en definitiva, tener agua, tener agua en la silla. Dicho esto, que creo que es lo más importante y en cualquier caso las condiciones concretas se van a cerrar en las próximas fechas, dado que hay un acuerdo, tengo que decir otra cuestión importante y es que yo ya no voy a convocar la reunión de los asociados, de ambas asociaciones, este próximo miércoles. Yo había anunciado que si hoy no había acuerdo, iba a apelar a la asamblea soberana de los asociados, de ambos, de regantes, de ambos grupos de regantes, buscando un sentido común en los asociados. Asociados que además, muchas veces son hasta familia, hay asociados que son cuñados, hermanos, hay gente que está en una asociación, está en la otra y evidentemente las directivas de las entidades a veces puede haber circunstancias que imposibilitan llegar a acuerdos, pero cuando se va a la base, se va a la asamblea, el ciudadano de aquí, el vecino de aquí, tiene un sentido común y práctico, fuera de lo que son los problemas históricos que pueden arrastrar las entidades y es más fácil llegar a acuerdos. Yo pensaba convocar esta reunión el miércoles, si hoy no se alcanzaba ese acuerdo, pero afortunadamente hoy se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio para ambas partes y por lo tanto ya no hay necesidad de que se convoque esa asamblea este próximo miércoles en el auditorio de la Casa de los Patelos. Y finalmente, una cuestión muy importante, y esto puede ser un poco más político, pero es que viendo quienes han protagonizado el salvajismo este fin de semana, con esos escrachos en mi casa, que yo soy alcalde, he tenido que soportar muchas cosas, salvo a mis vecinos, lo hago por mi pueblo y es mi obligación. Pero hay entidades privadas que no tienen por qué soportar las actuaciones políticas de descalificación, de amenazas, de insultos, de coacciones, que han protagonizado aquellos que han ido a apoderarse de una necesidad de los vecinos de los Pontes y la han reconvertido a una causa general de acusación falsa, mendad, querellable, porque incluso roza la criminalidad las acusaciones que se han estado vertiendo contra la asociación de los regantes de San Cayetano y contra este alcalde. Y hoy había un tema fundamental que aclarar, y era ese bulo que algunos han montado de la contaminación del agua, dos años de agua contaminada y dos años ocultando el ayuntamiento, sabiéndolo el alcalde, que la contaminación existía en las redes y que se estaba envenenando a los vecinos. Yo hoy he sacado documentos aquí para demostrar la falsedad y la mentira de esas afirmaciones que han corrido por las redes sociales y que han servido de gasolina para poner en marcha el motor de que hoy hubiera gente en el ayuntamiento y que hubiera habido gente en los escraches el viernes por la noche en una reunión totalmente manipulada donde la mayoría silenciosa de buena gente que hay en los Pontes se vio arrastrada por los extremistas y radicales de los partidos políticos que están jugando con la necesidad de los vecinos que les falta agua y que únicamente han querido reventar el acuerdo que yo ya alcancé la semana pasada para que hubiera suministro de agua, como no podían soportar que eso fuera así y como políticamente, yo ya los conozco, han ido a romper ese acuerdo sacándose del armario un viejo escrito de hace dos años e inventándose que esa denuncia el alcalde la había ocultado y que con esa denuncia donde se ponían conocimientos del ayuntamiento unas analíticas donde había agua contaminada pues han pretendido ahora, sacando ese escrito del baúl, de los armarios, del recuerdo mentir a los ciudadanos, abusando de una situación de necesidad de estos ciudadanos que ante la falta de agua y la angustia de obtenerla han ido detrás del primero que estaba con los cantos de sirena diciendo que el culpable era el alcalde y que no han tenido agua de cálida y que prácticamente casi los habían venido voy a sacar los documentos que he mostrado aquí a la asociación de regantes de los Pontes que eran los afectados aquí está el registro del ayuntamiento en los documentos del registro donde ciertamente en fecha 2 de agosto de 2013 entra un documento que es denuncia de uso de redes de aguas de regantes para transporte de aguas residuales y la persona o entidad denunciante asociación es Pontes bien, este escrito que entró en el ayuntamiento y que algunos mostraron en la reunión del viernes es cierto que entró en el ayuntamiento pero lo que es mentira es que este alcalde no haya hecho nada durante dos años y que ese documento se ocultara en el ayuntamiento para no perjudicar a los amigos del alcalde que son la asociación de regantes de San Cayetano según estos individuos políticos que únicamente buscan dividir y enfrentar y mienten porque ese escrito que entró en el día 2 de agosto salió a la que tiene la competencia para controlar el uso del agua de río que es la Confederación Hidrográfica del Segura agua de río, agua depurada y aquí tengo el documento que demuestra la mentira de aquellos que han dicho que yo he ocultado aquí está el registro de salida del ayuntamiento aquí está mi firma y además aquí está el certificado de la Secretaria General del Ayuntamiento y la responsable del registro donde este documento que yo estoy mostrando aquí aparece en la relación de documentos del registro de salida del ayuntamiento por lo tanto mentira que yo he ocultado nada es más no solamente hay un simple papel yo en el documento aclaro exactamente qué es lo que se presentó hace dos años Confederación Hidrográfica del Segura se ha presentado en este ayuntamiento por don no quiero tampoco dar nombres presidente de la asociación agrícola Spontets en su calidad de presidente escrito de alegaciones denunciando la existencia de deficiencias en el tratamiento y uso de aguas residuales por parte de la comunidad de regantes de San Cayetano de esta localidad que las viene gestionando en su escrito se viene a denunciar que la comunidad de regantes de San Cayetano está utilizando las conducciones que ostentan como usuarios exclusivos la asociación agrícola Spontets y la mercantil agua de Kivas sociedad anónima para el vertido y transporte de aguas residuales procedentes de la estación depuradora de Crevillero utilizando las mismas canalizaciones que utilizan la asociación y la mercantil referidas para el suministro de agua a los términos municipales de Crevillero y Elche respectivamente a su vista siendo competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura la investigación y control de las conducciones de agua es por lo que se procede a dar traslado de la denuncia referida adjuntando copia de la misma a esa confederación para que proceda a su trámite es más además de ser mentira que ese documento yo lo oculté ese documento lo reenvié yo mismo me puse en contacto con la depuradora con el director de la depuradora telefónicamente y hablé con él para indicarle que tenía una denuncia de que los controles no se estaban haciendo adecuadamente ni en que el agua salía contaminada por encima de los niveles admitidos para el agua residual de la depuradora y propicí una reunión que no fue una fueron varias porque cada seis, siete meses me preocupé del seguimiento de este tema para que la asociación de regantes de San Cayetano fuera requerida y hiciera un seguimiento de los análisis como eran conversaciones telefónicas yo he pedido al director de la depuradora que me comunicara la relación que hemos tenido durante este tiempo y tengo un correo electrónico remitido a mi secretaría donde don Antonio Sánchez me indica buenos días con relación a la calidad del agua regenerada en la depuradora de crevillente y a fin del seguimiento y las consultas que viene realizando el alcalde de este municipio desde hace un par de años mostrando su preocupación por la idoneidad para el uso posterior de la misma le comunico que siguen cumpliéndose los parámetros físico-químicos y microbiológicos que marca el Real Decreto 1620-2007 que es el que regula el control de las aguas de río y allá del director de la depuradora siguiendo las indicaciones de esa alcaldía se contactó con la comunidad de regantes de San Cayetano y nos pusimos a su disposición para coordinar el seguimiento de la calidad del agua entregada señalar que la precitada comunidad de regantes lleva a cabo periódicamente el plan de control de este agua no recibiéndose quejas al respecto como siempre estamos a su disposición para seguir en contacto como hasta ahora se viene haciendo Depuración de Bordel Mediterráneo Antonio Sánchez aquí se cita un decreto el decreto es el del año 2077 2007 que bien indica que no es el ayuntamiento que lleva el control de la depuración del agua ni el agua de riego ese real decreto dice que el titular de la concesión o autorización de reutilización usuario del agua deberá sufragar los costos necesarios para adecuar la reutilización de las aguas a las exigencias de calidad vigentes en cada momento y responderá permanentemente de dicha adecuación y ha quedado hoy acreditado que este real decreto desde luego no es el ayuntamiento como algunos pretenden porque entre las redes sociales se ha difundido que la depuradora depende del alcalde que salía agua contaminada y que el alcalde era sabedor porque la depuradora la lleva al ayuntamiento mentira dos mentiras mentira que el agua salía sin cumplir los parámetros y mentira que el alcalde es el que controla la depuradora porque la depuradora sabe todo el mundo que la depuradora depende de la generalidad de la entidad de saneamiento a la que se paga el canon de vertidos y de uso del agua para depuración pues bien mentira que el alcalde tiene el control de la depuradora y mentira que los análisis han salido malos es más he demostrado la mentira de que con esa denuncia que se hizo hace dos años aquí se ha estado tapando nada he sacado las actas del medio año que hubo después de esta denuncia la de 3 de diciembre de 2013 tengo aquí la reunión donde se pita a los regantes a los agricultores está los regantes de San Cayetano están las actas aprobadas por todos los asistentes acta de 3 de diciembre de 2013 acta de 11 de marzo de 2014 exactamente igual firmada por todos los asistentes hay representación de los regantes de los context bueno aquí no hay ninguna pregunta sobre los análisis aquí no hay ninguna queja de que hay contaminación como es posible que el máximo consejo agrario donde están los regantes está Santa Berta del Pino que también utiliza parte del agua de la depuradora y estaban los propios regantes de los context bueno ese escrito de los context alguien lo deslizó alguien que ya en 2004 también deslizó otro escrito el mismo que la reunión del viernes ha dicho que su escrito se ocultó y yo tengo que denunciar la campaña de falsificación de mentiras que ha habido en este tema nadie de la asociación de los context ese análisis lo recriminó al ayuntamiento de que se estuviera haciendo uso indebido de la voz de la depuradora y aquí han estado los regantes en esas reuniones ni en estas que son las inmediatas del escrito ni en las posteriores ¿cómo se puede ahora en una reunión de los context salir alguien diciendo que se denunció desde los context en agosto de 2013 y que durante dos años esa información ha estado oculta en el ayuntamiento que no ha ido a ningún sitio si los propios que hicieron la denuncia no se han preocupado en el ayuntamiento cuando han venido de reclamar que pasaba con esa denuncia y decir que esa denuncia de peligrosidad de la contaminación es extraño es extraño que eso fuera cierto porque claro unos análisis probados con unas muestras que nadie ha estado presente yo puedo tomar agua del retrete de la casa de cualquiera o sea la embotello la envío un análisis y envío un acta al ayuntamiento y digo que el agua está con esos análisis pero claro quien ha estado en esa toma de análisis para ver de donde salía esa agua la denuncia con esos análisis yo no la tapé he demostrado que se envió a la confederación he demostrado que los que denunciaban no se han preocupado de esa denuncia y ahora dos años después justo antes de las elecciones vienen diciendo en una reunión que convocan la asociación de los contes para los afectados se han metido grupos políticos se han metido grupos extremistas de izquierda y se han metido gente que no le preocupa si va a venir agua este verano a los usuarios lo único que quieren es montar el debate la polémica igual que con la planta de Albatera igual que con otros debates que cuando algo quieren politizar lo politizan yo creo que es este tema los análisis demuestra que el agua y tengo aquí todos los análisis que se han venido efectuando y se han mostrado a la asociación de los contes este real decreto que acabo de indicar que está publicado el 8 de diciembre de 2007 boletín oficial del estado página 50.639 obliga a los regantes a hacer los análisis y los análisis los tienen que entregar a la administración y el análisis lo hace un laboratorio autorizado que se juega el puesto si ese análisis no es correcto están aquí todos los análisis los últimos meses para que se vea que el agua que está viniendo es correcta está aquí los análisis son correctos los análisis que llegaron aquí en agosto yo no sé si son correctos no porque el que hiciera el análisis no sea un laboratorio fiable sino porque el que llevó la muestra yo no sé si es fiable y a la vista de lo que aquí ha pasado diciendo que se ha apuntado documentación pues menos fiable aún la muestra que le llevó al laboratorio en 2013 nosotros los análisis cuando recibimos de la depuradora que se nos envía periódicamente se envían también porque la depuradora tiene sus análisis aparte de los análisis que hace San Cañetano el agua que sale de la depuradora esos son los análisis que les obliga a ellos la ley el decreto que he dicho anteriormente pero además de esos análisis hay otros análisis que son los que la entidad de saneamiento la administración hace la depuradora es decir que hay duplicidad de análisis y he hablado con el director de la depuradora y como es una empresa adjudicataria del servicio la que está gestionando ese servicio a ellos no les avisan cuando van a ir a tomar las muestras desde la entidad de saneamiento de la consejería de medio ambiente porque van a pescarlo a ver si el agua la están tratando bien o si la están tratando mal y por lo tanto los análisis que yo envío a San Cayetano que es la titular de la concesión le llegan los análisis que a mi me envía la depuradora cuando los hace que son dos muestras al mes y yo tengo aquí los escritos aquí están los últimos 9 de abril de 2015 otro documento análisis de la depuradora a San Cayetano y aquí están los análisis que ha hecho aquí está la generalidad las inspecciones que hace la depuradora para ver si la empresa lo está haciendo bien otro 18 de marzo de 2015 otro análisis de como sale el agua de la depuradora porque claro hay una empresa que gestiona se puede no gastar el dinero los productos puede hacer un mal mantenimiento que darse dinero y que el agua que salga sea mala para eso hace los controles la generalidad sin avisar dos veces al mes para ir y pescar a la empresa y la empresa todos los controles son correctos y están aquí son correctos los que hace la generalidad y son correctos los que están haciendo San Cayetano porque el decreto les obliga a ellos por lo tanto hay dos controles el control de salida y el control de distribución y de llegada por lo tanto yo lamento que se juegue con los vecinos estoy pensando en iniciar acciones judiciales contra aquellos que han acusado de un delito de salud pública a este alcalde no a este alcalde en realidad a San Cayetano que es quienes han acusado que están haciendo las mezclas ilegales de agua pero claro con el acuerdo y la colaboración de este alcalde por lo tanto lo que están en esas redes sociales algunos es para conseguir clientela en las urnas y en la calle para deteriorar a quien está gobernando es mentir pero mentir no con mentiras intrascendentes no, no mentir imputando delitos imputando delitos y voy a abrir un periodo de reflexión estos días sobre si abro una querella criminal contra aquellos que me están acusando en las redes sociales de estar ocultando información en este ayuntamiento que es mentira es mentira como es mentira porque lo ha demostrado en San Cayetano que las aguas estén contaminadas por lo tanto como las aguas con la documentación que tenemos están bien hemos acordado los regantes que para mayor tranquilidad se va a ver la la búsqueda de otro análisis más exhaustivo sobre la tubería no ya solo el agua en fin se va a hacer un estudio dado que es un tema de sanidad y de seguridad y es una red que se va a usar y se está usando por ambas comunidades de regantes se va a hacer una auditoría por decirlo así más exhaustiva para demostrar claramente a las todas que el agua que hay ahora y la que va a seguir habiendo en el futuro es la que se ha tenido en el pasado y que se ha utilizado buenamente entre ambas comunidades sin que hubiera ningún rojo por lo tanto desde este momento llamar a todos a la tranquilidad llamar a todos a que van a tener agua están pendientes las dos asociaciones de cerrar la hora de apertura del partido porque hay que coordinar las conducciones y los suministros de agua muchos de los embustes que han corrido por ahí que algunos han ido diciendo que han intoxicado a los vecinos han quedado claros que no es lo que se ha dicho y que lo voy a explicar ahora para no hacer más larga esta comparecencia simplemente decir que había agua este martes pasado que porque algunos se han preocupado de enredar en este asunto no tienen los vecinos agua desde el martes desde el martes de esta semana pudiera haber tenido ya agua pero que hoy al aclarar todas las cuestiones y todos los aspectos y sentar las bases del acuerdo que se va a redactar próximamente para que la situación del suministro de agua de ambas comunidades sea un acuerdo de hermandad y de colaboración mutua dicho esto pues nada afectatarnos porque va a ver próximamente agua a que se cierre ya el acuerdo definitivo y nada tranquilidad porque todo lo que está por las redes sociales lo que está comunicando es rotundamente falso muchas gracias a todos y doy por terminada la comparecencia por mi parte yo ya si los presidentes que tendrán su comparecencia cuando cierren el acuerdo definitivo si que me gustaría que de alguna manera si quieren hacer algún comentario sobre esta negociación sobre la politización que ha habido en fin yo si que les pido a ambos presidentes en este caso bueno pues que den su valoración sin perjuicio de que el acuerdo ya definitivo se cerrará con un documento ya próximo pero vamos a ver el acuerdo que hemos llegado ha sido a mi no se que satisfactorio lo que quiero decir que tengo que comunicarlo también a la junta y tengo que comunicarlo también a los regantes de nosotros de las oraciones y eso que no creo que haya ningún problema en no tener agua yo siempre he dicho que lo que lo que queremos es agua porque hay mucha gente mucha gente y muchas casas que no es que tiene esta agua con más 300 familias y si llegamos que estamos aquí ya finalizando ya lo que es el acuerdo y el acuerdo ya se ha realizado y a lo mejor según si quedamos bien ahora pues ya mañana puede ser que tengamos agua y gracias al alcalde por mediar que ha sido un acuerdo muy difícil y muy complicado porque no es por nada aquí somos todos de creyente y sabemos que no todos nos conocemos y entonces esto de de lo que es de los craches o lo que sea esto yo no he sido partícipe de que se cierra eso si hay ha habido esas actuaciones no ha sido por culpa de las oraciones con test de lo que es el presidente y la y lo que es aquí la directiva ¿vale? pienso que no creo yo que nos desmentimos de lo que hoy se ha hablado aquí muchas gracias bueno yo estoy satisfecho con mi junta directiva porque hemos puesto un poco las las reglas hay un acuerdo que tienen que terminar de cerrar los dos abogados por nuestra parte Luis Talens y por la otra no sé cómo se llama el abogado de ellos entonces en fin destacamos nuestra alegría porque tengo que decir una cosa y es que en ningún momento por la parte de los regantes de San Cayetano se ha estado ninguneando el agua para que puedan tener acceso los montes nosotros siempre hemos estado abiertos a dar el servicio de agua pero claro no sé si todos ustedes lo saben ya nos ha ocurrido una serie de circunstancias se nos ha hecho mucho daño en nuestras instalaciones y claro hemos llegado al momento de que teníamos que exigir el pago de esas roturas que nos habían hecho como parece que en principio está ya prácticamente cerrado con los abogados pues entonces yo nada más quiero decir que felicitarnos porque mañana va a haber una primera entrega de agua y si ese acuerdo llega a Felicero pues el agua estará como ha dicho el señor Alcalde pues para siempre voy a comentar un tema de interés porque sé que en esta polémica que hemos tratado de agua no agua es un tema que es algo para la próxima corporación pero quiero aclarar alguna cuestión también respecto al agua potable que lo he aclarado al principio en la reunión pero que no era objeto propiamente de la comparecencia sobre el tema del acuerdo pero que como haya afectado es que no tenían agua y en algunas de las reuniones se ha planteado el que las redes municipales de agua potable no de riego pudiera ser accesible a los usuarios porque además no es incompatible con agua de riego tener agua potable he informado a ambos grupos de regantes aunque los más afectados son los potes por la zona aunque puede ser para todos porque es para todo el término municipal hay un tema que yo he hecho una rueda de prensa hoy y es importante y es que mañana ya entra en vigor la ordenanza de ocupación de edificios y viviendas que no teniendo licencia de obras o expediente de infracción urbanística mañana ya si esa infracción no está en zona protegida como ya he explicado anteriormente se pueden adquirir los servicios municipales como es el agua o el agrocalo por lo tanto cuando algunos han dicho que si no ha habido redes de agua potable en la sierra y que ahora que no había agua de riego si hubiera estado el agua municipal tendrían agua hay que decir que eso era falso también porque nosotros ya en el ayuntamiento sí que hicimos ampliación de redes la uvia y centra la zona del bolloc los depósitos que construimos y se hizo un censo de viviendas que podían tener agua algunos regantes de los pontes que eran los que tenían más cerca las condiciones no quisieron porque era más económica el agua de riego no obstante ello como entró nueva normativa que después las viviendas que no tenían las licencias etcétera ya no podían tener agua se han quedado ahí congelados sin poder tener agua aunque tengan las conducciones al lado que hay bastantes casos de esto por otro lado no se hicieron más conducciones en su momento porque no tenían sentido hacer conducciones hacia viviendas que estaban sin licencia con infracción urbanística ahora bien con la nueva ordenanza que hemos aprobado como va a ser posible dar agua potable a aquellas viviendas que puedan obtener la cédula contener la seguridad y la habitabilidad en la vivienda bueno pues aunque no es a mi quien corresponde y alguien dirá que si estoy haciendo campaña electoral la campaña la han hecho otro yo me tengo que explicarme y decir las cosas en la próxima corporación lo que si que se va a poder hacer es ya un censo de viviendas que hayan regularizado que tengan la ocupación y por lo tanto si que se va a poder hacer un estudio de aquellos siempre que estén dentro de la cota de la altura de los depósitos que hay costo por tanto aquellos que quieran tener agua potable que no desfallezcan pero claro eso no podría ser una solución ahora como se iba a tener agua este verano de agua potable de que hay que hacer construcciones posible y que primero tienen que regularizar la ocupación de las viviendas en fin aquí se ha mezclado todo se ha dicho todo con tal de criticar bien simplemente decir a los afectados que después el 24 de mayo esa opción va a quedar abierta y que incluso ya he dado instrucciones al concejal de aguas y con Hidraco la antigua Coagest para que se rescate la documentación de aquellos que pudiendo lo quisieron y aquellos otros que no podían pedir porque no tenían los requisitos a la espera de que ahora con el nuevo procedimiento de regularización que se va a realizar puedan tener derecho a la conexión y en ese momento haremos el estudio para ver la ampliación de redes por lo tanto hay que saber hacer de la necesidad de virtud de las cañas convertirlas en lanzas y de la crisis salir más fuertes de lo que hemos detrás así es que si al final todo esto vale para un replanteamiento de otras cosas y de mejorar pues bueno pues bien valdrá el mal que hemos pasado durante este tiempo muchas gracias gracias